Este sábado 9 de septiembre, 18 horas y amor intercultural, contagiando con la música del momento. Sábado 9 de septiembre, uniendo dos países, Ecuador, Bolivia, Pukahuaikos, con Guainos y Fusión Roj Andino. Pukahuaikos, junto a ellos, Ñanawi, Joquivas, Kamari, Saruni, además, los mejores exponentes de la música nacional del momento. Nelson Band, Orquesta, Tropicombo, de Sergio Morales, Son de Candelas, Decisión, Latinos, Fidel, los dueños del swing. Y lo mejor en electro, con DJ Luciana Mejía. Sábado 9 de septiembre, lugar Parqueadero Alimicui, junto a la Plaza Los Ponchos. Sábado 9 de septiembre, lugar Parqueadero Alimicui.